Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu boca, el tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino y es rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos Que rondan por siniestros mil misterios, haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo, tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado, de Beatles, Cañalegui y Maravillas Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días Me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Para acordarme los sueños de mi casa Del chico que jugaba la pelota Del cuatro, nueve, cinco, ocho, cinco Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia Mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino Dormirte cada noche entre mis brazos Al lado del camino Al lado del camino Es más entretenido, es más barato Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Y lo nacieron día de enero En épocas de Echeverría No era gente de dinero Tampoco era de familia De entre desaparecidos Jóvenes y confundidos A ellos no les ayudaron Solo se las arreglaron Luego de criar a los críos Vino un tal López Portillo Según esto muy leído Muy soberbio y engreído Como un perro Les dijeron que defenderían al peso Pero el perro era un sabueso Y quería robarse ese hueso Casi del mismo perfil También de filas del PRI A jodernos por seis años Vino un tal de la Madrid Cuando en épocas del sismo No ayudó a los mexicanos Pudo más un narcisismo Y mejor se lavó las manos Remedio pa'l egoísmo De esta clase de alacrán Prefirió picarse el mismo Y el solito darse crán No podía ensuciarse más La imagen de un presidente Que en la fiesta del mundial Le chifló toda la gente ¡Ajoba, jodero! ¡Toy pozo su currero! ¡Levante la mano! ¡Si alguien de estos te ha ayudado! ¡No olvidamos! ¡Aquí se los recordamos! ¡Levante la mano! ¡Si alguien de estos te ha ayudado! ¡No olvidamos! ¡Aquí se los anotamos! ¡Levante la mano! ¡Si alguien de estos te ha ayudado! ¡No olvidamos! ¡Aquí se los recordamos! No sabía lo que venía, pero vino un tal Salinas Genio de la economía a dejarnos en marrinas Desde la secretaría de programa y presupuesto Se coló el doctor y maestro de quitarnos lo que es nuestro Este se embolsó el dinero, pensó que éramos pendejos Le quitó tres ceros y nos los cambió por nuevos pesos Había que encontrar la forma de bajarle de blanquillos Con el típico dedazo nos pusieron a cedir Vino un tal Vicente Fox, según esto con un cambio Vino a calentar la silla, pero la de su caballo Puso a chambear a Martita como su lacayo Vacaciones en el rancho con todo apagadur Laigo vino Calderón, de la libre de derecho Hizo casi todo mal, todo lo dejó maltrecho Ante la inseguridad, no dio a torcer ese brazo Pegó duro al criminal, le pegó más fuerte al vaso No olvidamos, aquí se los recordamos No olvidamos, aquí se los anotamos Luego vino Peña Nieto anunciando lo siguiente Que a partir de ese momento ya cualquiera es presidente De este a duras penas se aprendió el abecedario Ya en ese sexenio casi todo era un calvario Nos hicieron un montaje como de telenovela Y como la actriz principal trajo a Angélica Rivera La imagen del PRI era un joven muy apuesto Que pusieron ahí a que les cuidara el puesto Vino López Obrador, del país de los abrazos Hace casi todo bien, pero yo tengo otros datos Culpa por todo lo malo, a todos los anteriores Porque todos son corruptos, porque son conservadores Acabó a la corrupción, con un pañuelito blanco Arrasó con la pandemia, con imágenes de un santo Que levante la mano, si alguien de estos te ha ayudado No olvidamos, aquí se los recordamos Que levante la mano, si esto está perjudicado No olvidamos, se los anotamos Que levante la mano, si alguien de estos te ha ayudado No olvidamos, aquí se los recordamos Que levante la mano, si esto está perjudicado No olvidamos, se los anotamos Entre tus labios Solo para revivir Y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser aire Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el río del sol Y en el rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti Y del eco del mar Que retumba en tus ojos Señor Solo para revivir Y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser aire Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el río del sol Y en el rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el río del mar Que retumba en tus ojos Y todo el tiempo estoy pensando en ti Y el río del sol Y una mirada tuya Si tienes que sentirte Sentrarte Sentrarte Serán Sendrarte Tenga Siempre Eh Ya Es ¿El Gracias por ver el video 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 yuoo Nada que pueda perder, nada que no pueda ser, algo que te alivie, algo que me cure. Un transfusión de magia pura para el corazón, rival de miel pa' corregir la tristeza. Televisión para aburrarse de la transmisión, revólver sexual para la ruleta rusa, y no sé tú ni qué dirás, pero no hay nada mucho que pensar, la oscuridad no se echa un gran mar. Nada que pueda perder, nada que no pueda ser, algo que te alivie, algo que me cure, nada que pueda perder, nada que no pueda ser, algo que te alivie, algo que me cure. No hay nada que pueda perder, que no pueda ser, que no pueda amar No hay nada que pueda perder, que no pueda ser, que no pueda ser, que no pueda amar No hay nada que pueda perder, que no pueda ser, que no pueda ser Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Que viva el fuego de nuestro amor, nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor Oh, el tiempo dejó su huella invorable Y aunque nuestras vidas son distintas Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Una vez de más y otra vez de más Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querrisa que esto pasara una vez de más Y otra vez de más Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Ahora, no me voy a morir de pena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y dice... ... 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 Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, tenándote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, tenándote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré por siempre, tenándote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y vuelven a estar, ancladas en un mar, que suele callar. Tus lágrimas, tu devoción, un pez que vence todo su temor para vivir, para existir y descubrirse cada día más. Y yo te amaré por siempre, tenándote peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. La inmensidad, la inmensidad de esta verdad, no impedirá que pueda tardar. Dentro de ti, para sentir y descubrirse cada día más. Pa, 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 pa El tiempo se va muy lejos atrás Y ahora estoy y también soy El hombre que busco una razón Para vivir, para decir Que hoy te quiero cada día más Pa, 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 pa Necesito tu calor Pa, 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 pa Necesito tu amor Y ahora que me estoy cuadrando Siento que me estás matando Necesito tu calor Y ahora que te estoy amando Nuestro amor se está enfriando Necesito tu calor Y ahora que me estoy fallando Siento que me estás matando Necesito tu calor Y ahora que me estoy Busca de mis bolsillos nuevas De otro cariño Pero se enlazo la pesta Sonrisa me delata Labial en la camisa Mi cuartada está echadrizas Estoy en evidencia Engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Ni la tapa maravilla Malo si sí Malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí Es que me tienes Que si vengo Que no voy Que si estoy Que me pierdo Que si tengo Que no doy Que si estoy Que me vengo Lo siento en tus manos Tus caricias me han robado Lo vuelo en tu boca Esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame Que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara Le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Ni la tapa maravilla Malo si sí Malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí Es que me tienes Que si vengo Que no voy Que si estoy Que me pierdo Que si vengo Que no doy Que si estoy Que me vengo Gracias a todas Y a todos Por escucharnos Gracias a todas Y a todos Por escucharnos Malo si sí Malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí Es que me tienes Que si vengo Que no doy Que si estoy Que me pierdo Que si vengo Que si tengo Que no doy Que si estoy Que bebendo Te dije Te dije no más Y te cagaste De risa Te dije no más Y te cagaste De risa Te dije no más Y te cagaste De risa E te cagaste Estapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Solo pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor Nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella invorable Y aunque nuestras vidas son distintas Tu piel y mi piel Es la memoria que hay En nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa 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 Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena No puedo No puedo No puedo No puedo Pero sigue pasando bien Otra pregunta ¿Están cansados? Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a trazar Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Ahí vamos Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Previendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Y quiero ser el único que te guarda la boca Y quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Si diez años después te vuelvo a encontrar En algún lugar No te olvides que soy Distinto de aquel Pero casi igual Si la casualidad Nos vuelve a juntar Diez años después Algo se va a incendiar No voy a mostrar Mi lado cortés Aquello fue un gran punto de partida Pero a la vez Qué fácil se te olvida Diez años después ¿Quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días Y el cielo no me ofrece garantías Diez años después Mejor volver a empezar Si tu credulidad Se deterioró En algún lugar No te olvides que soy Testigo casual De tu soledad Si diez años después No estamos igual ¿Qué le vas a hacer? Otros diez años más Y luego empezar Juntos otra vez Aquello fue una linda primavera Pero fue solamente Pero fue solamente la primera Diez años después El tiempo empieza a pesar Y me quedan balas en la cartuchera Pero te guardo siempre la primera Y me quedan balas en la cartuchera Y me quedan balas en la cartuchera Y me quedan balas en la cartuchera Y nunca te quedan balas en la cartuchera Y me quedan balas en la cartuchera Que soñar No se puede vivir de otra manera Porque si no la gente no se entera Diez años después ¿Quién puede volver atrás? Diez años después Mejor decir que callar Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente O habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu boca El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y es rara a veces que suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se hacen pisa encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado Repito, caña, leg y maravillas Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky, malo, los óleos El amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero Y mis diez días me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Para acordarme los sueños de mi casa Del chico que jugaba la pelota Del cuatro, nueve, cinco, ocho, cinco Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia Mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino Entorbirte cada noche entre mis brazos Mientras el mundo se cae a pedazos Al lado del camino 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 y más barato al lado del camino al lado del camino al lado del camino fumando el humo mientras todo pasa me gusta abrir los ojos y estar vivo tener que vermelas con la resaca entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada vivir atormentado es sentido creo que esta sí es la parte más pesada en tiempos donde nadie escucha a nadie en tiempos donde todos contra todos en tiempos egoístas y mezquinos en tiempos donde siempre estamos solos habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado yo ya no pertenezco a ningún ismo yo ya no pertenezco a ningún ismo me considero vivo y enterrado yo puse las canciones en tu boca el tiempo a mí me puso en otro lado tendré que hacer no perdón tendré que hacer lo que es y no debido tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino y es rara vez que suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra y se hacen pisa encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado, repito, caña de gui y maravillas Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Para acordarme los sueños de mi casa Del chico que jugaba la pelota Del cuatro, nueve, cinco, ocho, cinco Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia Mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino Dormirte cada noche entre mis brazos Al lado del camino Al lado del camino Es más entretenido, es más barato Al lado del camino Más entretenido, es más barato Más entretenido, es más barato Al lado del camino